de la tribuna, la señora Gloria Ramírez Hernández. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Licenciado Miguel Ángel Oceoro Schoen, secretario de Gobernación. Licenciada Blanca Alcalá, presidenta de esta mesa. Distinguidas senadoras que nos acompañan. Distinguidas y distinguidos senadores que nos acompañan en esta sala. Distinguidas personas que integran esta comisión de honor y que hoy me acompañan, y que me han acompañado muchas de estas personalidades en el camino. Familiares, colegas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, a todos agradezco su presencia. Agradezco en particular también quienes hicieron el trayecto de acompañar, de venir a esta ciudad de Nuevo León, Tabasco, Querétaro, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Morelos. Señoras, estoy aquí en esta tribuna ante ustedes y este es un gran honor. Estoy aquí como mujer, como académica, y estoy aquí desde luego como feminista. Estoy, como ven, muy motivada porque todas las palabras que se han expresado y esta semblanza que hizo la diputada Diva habló mucho, la senadora, perdón, la senadora Diva, y además muy emocionada con estas propuestas. Saber que la violencia política se va a tipificar es muy importante. Eso ha sido un obstáculo para el acceso de las mujeres a los derechos políticos. Y esto, hay que decirlo también, es fruto de múltiples sinergias. Pero hay un papel importante que llevan las senadoras, las mujeres y muchas redes que las acompañan. Estar aquí en esta tribuna ante ustedes es un honor, dado que se trata de un acto republicano, laico, que pone en alto la convicción democrática del país a reivindicar el principio de igualdad en el cual hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, ni más ni menos. Recibir este reconocimiento, sabiendo que personas y mujeres como Marcela Lagarde, Carmen Moreno, Toscano, Rosario Medina lo han obtenido, es un gran honor, un compromiso y una responsabilidad. México cuenta con mujeres que han abierto veredas y caminos, y que han sembrado y cimentado una base normativa importante. Sin lugar a dudas hay avances, pero tenemos todavía mucho que hacer. Este reconocimiento del Senado es importante porque hace visible el papel de la mujer en la historia y en la reconstrucción de un México con un nuevo paradigma. No el de la protección, no el de la tutela, sino el del empoderamiento y la igualdad. En este marco tuve el honor de estar en el mismo proceso, con una destacada profesora que falleció y que quiero rendirle honor, doña Graciela, la doctora Graciela Argerro. También quiero recordar a Elena Urrutia, Eulalia Guzmán, Amalia Castillo Lendón, Rosario Castellanos, quienes son un referente importante, y también a quienes hoy hacen y trabajan múltiples batallas, todas las mujeres de este Senado. Pero también quiero recordar y reconocer a Marcela Lagarde, Patricia Galeana, Marta Lamas, Patricia Mercado, Teresita de Bavieri, Marilena Chapas, Gina Saludovsky, muchas mujeres que desde la academia sumamos a la defensa de los derechos de las mujeres. Este reconocimiento no hubiera sido posible sin alianzas, sin alianzas y sobre todo sin llevar a lado compañeras y compañeros de organizaciones, de redes que suman y en este sentido me siento muy honrada y agradezco a la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, a CIMAC y a Cultura DH que me hayan postulado. Soy consciente de la felicidad y de la inspiración que este premio puede ser para otras mujeres. Me sorprende a mí misma el camino recorrido. Desde que inicié la escolaridad siempre en escuelas públicas. No puedo dejar de recordarlo, no por mí, sino por muchas niñas o mujeres que fuera de este recinto a veces pueden sentirse impedidas de crecer, de desarrollarse y sobre todo de soñar. Cabe señalar que terminé mis estudios y al terminar los estudios secundarios había para mí un camino, o ser maestra o ser educadora. En la familia, para los hombres era tener una carrera. De todas maneras, como a mí me gustaba la educación, hice educadora. Y lo hice con mucho gusto. Lo hice, pero después tuve que trabajar para continuar mis estudios. Hoy este sueño muchas mujeres no lo pueden realizar. Para muchas todavía no hay otra opción, que abandonar sus estudios para cuidar a los hijos o para salir a la calle para sobrevivir. Como feminista, es un placer que el Senado reconozca el trabajo del feminismo académico. Que suma esfuerzos. Que suma esfuerzos con el movimiento de mujeres. Que sale del cubículo a las calles, con las mujeres, a las organizaciones. Para entender y superar los obstáculos de la igualdad. Por eso vinculamos la teoría a la práctica. Y señalamos la importancia de contar con condiciones para el ejercicio de los derechos de la mujer. En este sentido, el feminismo reivindica la perspectiva de género. El paradigma feminista, y hemos hablado de él, es una apuesta política, pero es una forma de vida. El feminismo aporta debates, fundamenta, avanza con interés, pese a embates de conservadores, que en muchas ocasiones lo siguen ridiculizando, criminalizando. Que os escuche esta palabra que nos ha permitido estar aquí, de pie, frente a ustedes, es un reconocimiento de la historia. Es tiempo de reivindicarlo. Desde estos espacios públicos, como desde la academia. Enseñarlo en la clase, en la calle, en los movimientos sociales. Identificarle la presión. Porque él permite perficitamente identificar esos obstáculos. Ya no voy a hablar de él, porque se hizo una excelente presentación de su perfil. Solamente dos pequeñas frases. Fue un personaje extraordinario. Por su coraje, por su valor. Mujer que resistió los embates de mucha violencia. Vivió en carne propia la violencia política. De una cultura patriarcal y misógena que en aquella época era particularmente agresiva con las mujeres. Que no se sometían a los designios de la llamada naturaleza. Fue autodidacta, mujer creativa, con belleza y con coraje. Participó desde joven, como bien lo vimos en muchos movimientos. Fue denostada en todos los planos. Y como suele ser cuando se es mujer en el plano sexual. Una vez legalizado el aborto en Yucatán. Y una vez legalizado el divorcio. Elvia fue una de las primeras que solicitó el divorcio. Porque además vinculaba la teoría a su práctica cotidiana. Elvia seguramente estaría muy orgullosa de saber que su nombre cobija esta iniciativa. Se sorprendería de saber la cantidad de mujeres que han trabajado por esta causa. Al mismo tiempo, estaría sorprendida de avances. Sin duda, no podría concebir cómo se han integrado poco a poco las demandas de la igualdad en la agenda del país. Que por cierto, es por una obligación. Y muchas veces es por el grado de violencia, de feminicidio que conocemos. Como ven, estoy nerviosita. Estaría orgullosa de muchas sentencias que se han emitido en tribunales electorales. Incluso, como saben ustedes, en la Suprema Corte de Justicia. Con perspectiva de género. Y festejaría la paridad. Que se ha alcanzado para el acceso a candidaturas. Quizás nos diría que todavía falta mucho. Importante avance, entre otros, en los últimos años. Las sentencias del Tribunal Electoral y en particular, las que son paradigmáticas de la Sala Superior. Sentencias sustentadas con parámetros internacionales. Como por ejemplo, la revocación de las elecciones de Chiapas. En pleno proceso electoral. Por incumplimiento de la paridad. Nos creíamos en otro país. Estábamos frente a un fenómeno impresionantemente solidario. Fuerte. En el cual se convocó y en el cual tuvo mucho que ver redes de mujeres como Repare. Compañeras y compañeros. Que desde las legislaturas, desde los espacios institucionales apoyaban. Cabe destacar también la creación de la Defensoría Pública y Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el asesoramiento y defensa de mujeres indígenas. Por ejemplo, en los casos de las ciudadanas Rosa Pérez Pérez, Gloria Sánchez Gómez, Agustina Castellano Zaragoza. Así como las mujeres de San Cristóbal. De Jalapa de Márquez, en donde se logró acceder a cumplimiento. A una sentencia para que votaran y fueran votadas. Sin embargo, esta Defensoría aún es insuficiente para atender quejas de acompañamiento y defensa de mujeres no indígenas. Que no pertenecen a los pueblos indígenas. En este marco urge ampliar su mandato. Dotar de recursos y competencias de Defensoría Pública para que pueda asesorar, atender muchos casos. Por ejemplo, el de la joven candidata, 22 años, de San Felipe de Orizatlán, del Estado de Hidalgo. Brenda Lisset, que exigió, que hizo, que presentó una queja sobre violencia política. Caso que ella misma tuvo que litigar como su primer caso siendo egresada de la carrera de Derecho. Que por cierto, lo perdió. A pesar de que dos tribunales y la sala regional reconocieron la violencia política. Entonces, podríamos preguntarnos, si Brenda fue víctima también de violencia institucional por parte de los tribunales. Una la mandó al psicólogo. Otra anuló la elección. Y otra le dio la razón al agresor. Cuando menos eso es lo que vemos, quienes no conocemos las respuestas jurídicas. Y seguramente había una razón, sin lugar a dudas. No existía la causal de violencia para anular la elección. Hoy quiero festejar, de nuevo, este reconocimiento y la tipificación de la violencia política. Más grave aún. Pensemos como educadores, como padres de familia. ¿Qué pensó la comunidad? ¿Qué pensó la comunidad? Dijo, el agresor ganó. Se va a empoderar, se empoderó al agresor. La justicia está con el más fuerte. No pasa nada si ejercemos violencia. Y la víctima y la responsabilidad del Estado. Todo esto genera muchas preguntas. ¿Por qué hoy las mujeres candidatas sufren violencia? Sufren violencia para acceder, violencia para ejercer su cargo. Deben asumir y pagar ellas mismas la estrategia de su defensa. Reunir pruebas suficientes para llevar los casos a la justicia. Cuando existe una defensoría pública electoral que se puede dotar de competencias y de recursos para atender estos casos. ¿Y qué hacer en el caso de las mujeres a las que se restituyen sus derechos? Como una excelente, excelente sentencia. La de Chenaló, por ejemplo. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen condiciones para poder resistir? Pero no solamente resistir a la vida cotidiana, sino resistir al terror de las amenazas. ¿Qué ha pasado en el proceso de las que han sido sustituidas? Urge que la academia, y en eso me felicito, y felicito a la senadora Diva y a las senadoras por este impulso que se le quiere dar a este premio. Falta hacer trabajos de investigación, trabajos de monitoreo, trabajos de acompañamiento. Y es lo que nos toca en la academia. Y es lo que nos toca como investigadoras de la UNAM. En este marco, la presidenta municipal de Chenaló se restituyó otra vez al cargo en un proceso pacífico, pero lleno de tensiones. ¿Cómo puede ejercer su cargo con estas tensiones? Cuando se tienen amenazas de muerte. Cuando se coloca a una cantidad de personas cercanas en riesgo. ¿Cómo? ¿Cuál fue el problema? ¿Ganar la paridad? Porque al fin disputamos el poder. En ese marco, hay muchos retos, pero más desafíos para las mujeres indígenas. Porque son indígenas, en mucha mayoría son pobres y son mujeres y todo mundo cree que tiene el mandato sobre ellas. Quiero, desde luego, pensar en muchas otras. Por ejemplo, Yareli Cariño, Irma Aguilar. Las mujeres también, que de San Martín Pérez, el mes pasado, recibieron latigazos. Latigazos por aspirar a ejercer latigazos de su comunidad. En ese marco, necesitamos como academia dar respuestas. Elvia se sorprendería. Se sorprendería y al mismo tiempo, pensaría que quizás fue demasiado largo el proceso. Por eso tenemos que acelerar el paso. Me preocupan las generaciones jóvenes, que viven en ocasiones el espejismo de la igualdad. Que tienen ante ellas un mundo que las excluye en muchos aspectos. Laborables, educativos, educativos, sociales, y viven la violencia. Pienso en el caso que lleva la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, de la joven María Guadalupe Pereda, de 19 años, que se embarazó a los 17, una pareja de 36. Quien es un ejemplo de difícil acceso a las mujeres y a una cultura misógena, que no perdona que ella se defendió en defensa propia. No logra superarse su caso. No se reconoce la legítima defensa cuando se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que estaba siendo atacada brutalmente por alguien que la manifestaba la intención de matarla. No obstante, la jueza en turno no reconoció la perspectiva de género. No es el último caso. Hay muchos casos más sobre los cuales se tiene que legislar. Hoy pienso en las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, que no pudieron construir su proyecto de vida. Pienso en sus madres. Pienso en las madres de las personas desaparecidas, hombres y mujeres, que llevan a cuestas el dolor, que luchan incansablemente para encontrar a sus hijos, que luchan por la justicia, contra la impunidad y en sus voces quieren ser muchas veces acalladas, en lugar de darles como respuesta la justicia y la verdad. Nuestro trabajo, en fin, para no desaprovechar la oportunidad de estar con ustedes, nos lleva también al seguimiento de las recomendaciones internacionales. México tiene una agenda de aquí al año 2000 particularmente importante. Tiene una agenda en la que se vamos a pasar, pues, la gran carta de los derechos de las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la llamada CEDAW. El Pacto Internacional de Hechos Civiles y Políticos y Culturales pasa este año. La Convención de Trabajadores Migrantes, la Convención de Personas con Discapacidad y, en 1918, que está agendado, el examen periódico universal. En este sentido, me permito dirigirme, desde luego, al señor secretario, que tiene esta responsabilidad del seguimiento de los mecanismos internacionales, pero a todos ustedes y a este pleno. Queda poco tiempo. Queda todo tiempo para establecer una estrategia con sociedad civil, con instituciones académicas y el Estado. No nos interesa, como académicas, ir a hablar mal del Estado en los foros internacionales. Nos interesa llegar diciendo que pudimos sumar. Nos interesa identificar una agenda de prioridades de aquí al 18. No tenemos que pasar por la CEDAW para avanzar por los derechos de hombres y mujeres. En ese marco, solicito atentamente que el Estado mexicano defina la fecha de presentación del informe CEDAW. Y, en este marco, nos sentemos. El Estado mexicano ya entregó su informe, pero nos sentemos a ver, aprovechemos esta ocasión. Entregó un informe y, efectivamente, reconocía, por ejemplo, que no se ha firmado la Convención 189 de las Trabajadoras Migrantes. ¿Por qué no nos sentamos a discutir? Con ellas, como estamos nosotros trabajando, con mujeres con quienes hemos trabajado, con gobernación, con todas las instancias. ¿Por qué estas trabajadoras no tienen una categoría digna y son excluidas en este proyecto de modernidad? Son millones de mujeres y de hombres. Antes de concluir, quiero señalar que nuestro trabajo ha sido posible por el ejercicio pleno de la libertad de cátedra. Expreso mi agradecimiento a la UNAM. Mónica, es un placer que estés con nosotros, que estés conmigo, que estés con la cátedra. Esta institución ha sido, además, un apoyo permanente. Y, desde luego, a la UNESCO. A la compañera de muchas batallas y, además, a la fuente rica de iniciativas. Quiero, desde luego, reconocer el papel de ONU Mujeres. Con ONU Mujeres pudimos traer a la relatora de la CEDAW. Con ONU Mujeres pudimos elaborar, precisamente, estas agendas. Particularmente, quiero agradecer, desde luego, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a mis colegas, a mis colaboradores y colaboradoras, a los estudiantes y al estudiantado en general, el apoyo en este trayecto. Por último, quiero dedicar a las defensoras de los derechos humanos este reconocimiento. Y, entre ellas, a mi madre, porque, sin saberlo, me forjó resistente. Y, efectivamente, contestataria. Porque me enseñó el sentido de la palabra resistencia. A mi hija, Nayana, quiero dedicárselo porque me enseña, día a día, el sentido exacto del empoderamiento al compañero de mi vida, Gabriel y a mis hijos, Yanis, Rachid y Alistair. Que, junto con mi hija, construimos cada día, lo inventamos. Un proyecto de igualdad, no sin dificultades, pero con alegría. Son ellos quienes me han apoyado y compartido mis afanes y mis sueños. Gracias. Gracias a Carlos, a Yumi, a mis hermanas y hermanos con amor. Deseo concluir con un soneto dedicado a las mujeres de una gran y extraordinaria mujer. Patricia Galeana la conoce muy bien. Griselda Álvarez, la primera gobernadora de México. De las siete que han existido hasta ahora. Digan nada más cómo estamos dependientes. Nacer mujer es un inmenso reto. Circunstancia toral dura la vida. La hembra vive en el pecado concebido. Y el hombre nace lleno de respeto. Busca no ser objeto, ser sujeto. Con tu ovárica fuerza sostenida. Para luchar con el alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, más te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista. En la maternidad, sustancia noble. Gigante siempre ante el dolor en vista. Por fuera sabe, por adentro roble. Pero te hacen a golpes feminista. Gracias. Aplausos. Gustavo. Aplausos. 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 Gracias. 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 Señoras y señores legisladores.